¡María! ¿Qué? ¿Dónde está la luna que la llevo buscando? Todo el bien no la ha encontrado. ¿Carla y la laura? Yo no lo sé. ¡Adiós! Hola. Hola. ¿Vamos al coleón? Sí. ¿Y dónde está el luna? No lo sé. ¿La buscamos? Sí. ¡Encontré! ¡Ay! Ahí está. ¿Cómo se llama? Nadie ve las cosas como Rosalín. Rosalín es una niña, pero no es una niña cualquiera porque ella ve las cosas diferentes a las demás niñas. Por ejemplo, hace un dibujo y nadie lo ve como ella. Su madre lo ve como una... ¿Qué? Como... Lo ve como un conejo. Su abuelo como un ratón. Su padre con su abuelo. Y él se enfadó mucho. Ella se enfadó mucho porque nadie le hacía caso porque... bueno, caso. Que ella se dibujó y nadie lo entendía. Y ya... Ella se fue con su abuela pero no le quiso enseñar a su abuela. Y... pero... él estuvo buscando en una bolsa que tenía su abuela y encontró... un anillo... Un anillo de... de ojo. De cristal. Que... que vivían las cosas de... de manera. Que no los veían como los demás. La... 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 La página que más me ha gustado, donde más me ha gustado, porque las ilustraciones están súper chulas... Ha sido esta. Ha sido este que ha sido el dibujo que hemos hecho. Y... Esta. ¿Laura? No sé. ¿Aquí? ¡Ay, míralo! Hemos dibujado la página que más me ha gustado, ¿no? Una aventura que más me ha gustado. Una aventura que más me ha gustado. Una aventura que más me ha gustado. Pero no. Y... Dadle a like y suscribiros. Pero... Nosotros nos ha gustado mucho los datos que nos ha puesto. Quiero leer Paloma Sánchez y Balzabal. Nací en Madrid. Al cumplir ocho años, empezó a escribir las aventuras imposibles que ella y sus amigas hubieran querido vivir en la que los niños ganaban, a los mayores perdían. Creció y estudió psicología y documentación. Pronto una biblioteca en un colegio. Y ahí trabajó algunos niños. Hasta que un día decidió dedicarse a lo que más me gustaba escribir. El libro ha publicado varios libros infantiles, juveniles y hormonas y dulces. Algunos de los padres han sido traducidos a varios idiomas. Espero que hayan disfrutado y... Adiós. 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 Adiós.